La democracia de las instituciones en América Latina es un instrumento muy muy especial para esta actividad y esta promoción que es el libro del presidente Osvaldo Hurtado Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano y creo que el título es muy muy subjetivo y creo que nos sirve de mucho porque establece efectivamente una categoría distinta hoy tenemos una clase, una clase de gobierno que se encuadran todos en la misma tesitura son dictaduras del siglo XXI y el caso ecuatoriano viene a ser la especie del género de la dictadura del siglo XXI y como lo que estamos enfrentando es una lucha cultural en la que intentamos poder describir exactamente contra lo que estamos creo que el título debiera ser ahora el moto el leitmotiv de lo que podemos utilizar hablando de las dictaduras del siglo XXI que por supuesto incluyen a Venezuela, Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia y posiblemente en poco tiempo también a la Argentina si sigue así la circunstancia el libro de Osvaldo Hurtado tiene yo diría dos partes muy claras la primera en la que describe la parte general de estas dictaduras del siglo XX y donde aparecen los rasgos generales de cada uno de estos gobiernos pero además tiene una parte muy muy específica que se refiere a Ecuador que es el caso ecuatoriano como lo denomina lo curioso es que cualquiera que vea la descripción y el proceso del caso ecuatoriano se va a ver reflejado exactamente en el caso de Venezuela en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua es decir, todo es una franquicia en la que se está permanentemente apoderando del poder, como dice el presidente Hurtado captando las instituciones y él da un ejemplo muy claro y creo que es también un hallazgo del libro dice, este sistema no es nuevo hasta hace poco tiempo eran los golpes militares los que establecían dictaduras por lo general con un militar al frente, con un presidente de puestos y en cambio ahora hay una nueva forma en la cual bajo el sistema electoral de la democracia se corrompe a la democracia desde dentro y dice, esto ya ocurría en el siglo XX y da los casos de Hitler y de Mussolini pero dice, en América Latina tiene algunos rasgos característicos y el primero que señala es el caudillismo esta relación personal de un personaje con el pueblo, que es emocional y no racional y que tiene algunas consecuencias para este tipo de regímenes el primero, como él bien lo señala no hay posibilidad de caudillismo con separación de poderes y en consecuencia la concentración del poder es un hecho el segundo que estuvimos discutiendo con él esta tarde es este carácter fundacional que tienen todos estos caudillos vienen para construir algo nuevo y destruir lo anterior y por supuesto no hay nadie nadie que venga con un incentivo fundacional que esté dispuesto a integrar el gobierno en los cuatro años y por lo tanto la reelección y la permanencia indefinida es otra característica de estos gobiernos el presidente Hurtado hace un análisis muy profundo de cómo es el proceso de desconstitucionalización de estos regímenes por supuesto toma muy a fondo el tema de Ecuador y el sistema es muy claro primero comienza por reformar la constitución pero lo más paradójico es que tampoco la respetan y la violan permanentemente caso de Ecuador y caso de Venezuela y creo que van a encontrar ustedes estos procesos repetidos y una enorme y muy precisa descripción de cómo proceden yo escuché por vez primera a Osvaldo Hurtado hace cinco años en un panel en Rosario panel de seis presidentes, expresidentes que estaban analizando la década perdida qué había ocurrido en esa década y por qué estos regímenes habían podido florecer o aparecer nuevamente y yo recuerdo que del panel de seis presidentes solo dos presidentes tomaron la exposición o la ponencia como una autocrítica la pregunta era qué hicimos mal para que volviera y en ese sentido el presidente Hurtado Osvaldo Hurtado también tomó una posición muy autocrítica de todos los regímenes que habían permitido el acceso de estas dictaduras y yo creo que eso se debe a dos características que él reúne muy fuertemente primero es un académico el presidente Hurtado es doctor en Derecho y Abogado tiene un título en licencia política de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica ha sido profesor de sociología política y es autor de varios libros entre los cuales está el poder la estructura del poder y la costumbre de los ecuatorianos que ha tenido muchas, muchas ediciones y ahora nos presenta este libro pero como presidente es decir, como político ha sido, como decía, presidente y vicepresidente de su país creo que lo más importante ha presidido la asamblea constituyente de 1998 que creó una de las constituciones mejores de América Latina para ese momento y se ha retirado dos veces la política cuando dejó la presidencia y volvió para discutir la constitución y cuando se retiró después de la constitución y volvió para ponerse al referéndum del presidente Correa en el año 2009 de esta manera que estas dos características hacen del presidente Osvaldo Hurtado y del amigo Osvaldo Hurtado una cosa muy especial y el libro nos da un instrumento para la lucha muchas gracias para mí un honor decir unas palabras breves sobre este libro y sobre una persona a la que admiro mucho que es el presidente Hurtado que conozco desde hace unos cuantos años lo he escrito porque quiero divulgarlo después y hoy en día las cosas se divulgan a través del video que me parece muy importante y también por supuesto a través de los numerosos blogs que los ecuatorianos manejan con mucha eficacia Dictaduras del siglo XXI un magnífico libro del expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado un político serio y honorable que procede del mundo académico tiene como exergo una frase clave de Rafael Correa actual presidente de ese país pronunciada el 7 de marzo de 2009 en el Coliseo Abel Jiménez Parra repito la frase del presidente Correa porque el presidente de la república escúchenme bien no es solo el jefe del poder ejecutivo es jefe de todo el estado ecuatoriano y el estado ecuatoriano es poder ejecutivo legislativo judicial electoral transparencia y control social superintendencia procuradorías contralorías todo eso es el estado ecuatoriano por supuesto él es el jefe de todo eso es decir en el mejor de los casos el presidente Rafael Correa no tiene la menor idea de qué es una república ni para qué se constituyó ese tipo de gobierno ignora que una república es un peculiar diseño del sector público concebido para fragmentar y limitar la autoridad de los mandatarios es decir de aquellos a los que les hemos dado un mandato con el objeto de proteger los derechos sociales y políticos de los individuos Correa no sabe que la conducta de un presidente republicano debe ceñirse al cumplimiento de la ley escrita como establece el derecho público ese presidente solo puede hacer solo exclusivamente lo que la ley le autoriza o le exige en el modelo republicano en cambio la sociedad civil puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe son dos ámbitos de actuación diferentes pero hay otra posibilidad que el presidente Correa sepa exactamente lo que es una república mas no se perciba a sí mismo como un gobernante republicano constreñido por la constitución y por las leyes sino como un autócrata benevolente legitimado por el voto popular es decir más o menos el tipo de déspota ilustrado desplazado del poder cuando se sustituyó el llamado antiguo régimen desde finales del siglo XVIII a la primera mitad del XIX o sea los personajes contra los que lucharon Jefferson Washington Bolívar San Martín Sucre y el resto de los libertadores ¿por qué Correa no cree en la eficacia de la estructura republicana y ha vuelto al despotismo ilustrado ahora santificado por la mayoría de los electores en las urnas? porque ciertamente en Ecuador y en casi todo el continente sudamericano en realidad las repúblicas no rindieron los mismos resultados que por ejemplo en Estados Unidos o Canadá cuando comenzó el siglo XX los países latinoamericanos tenían como promedio entre un 10 y un 20% del producto interno bruto per cápita de Estados Unidos 100 años más tarde al despuntar el siglo XXI la diferencia seguía siendo la misma más o menos la misma América Latina claro había prosperado pero su nivel de desarrollo continuaba siendo proporcionalmente similar con respecto a Estados Unidos o Canadá ya sé que Canadá no es formalmente una república sino una monarquía parlamentaria pero esa diferencia tiene poca importancia lo esencial es que se trata de un estado de derecho en el que los gobernantes ejercen su autoridad dentro de los límites impuestos por leyes forjadas dentro de los esquemas morales de las democracias liberales si el jefe del estado es un presidente electo o una remota reina apoltronada en Londres es un dato menor sigo en que se equivoca Correa en que el atraso relativo de América Latina no se debe a la inadecuación del diseño republicano sino a que muchos de sus antecesores y ciertamente Hurtado no fue uno de ellos en el ejercicio del poder también ignoraron la premisa básica e ineludible de las repúblicas todos los ciudadanos deben colocarse bajo el imperio de la ley ningún ciudadano está por encima de ella en nuestras repúblicas con frecuencia los gobernantes ignoraban este precepto esencial y con ello invalidaban las virtudes y la potencialidad de desarrollo del modelo republicano la malversación la apropiación indebida de los caudales públicos o sea el robo el nepotismo la venta de influencias las presiones a los poderes judiciales y legislativos todo ello ocurría en medio de la impunidad total y dio como resultado el divorcio paulatino entre la sociedad y el estado nuestros pueblos dejaron de percibir al estado como un instrumento libre y soberanamente segregado por las personas para administrar la convivencia y pasaron a verlo como una especie de surtidor de privilegios generalmente enemigo de los intereses generales de las personas por eso a la mayoría de los electores con frecuencia no les importaba que los golpes militares demolieran los fundamentos republicanos o que las guerrillas y los terroristas de izquierda atacaran por el flanco contrario es una lástima que el presidente Correa no haya entendido que su mejor aporte al pueblo que lo eligió no es fomentar un modelo asistencialista clientelista alejado de las normas republicanas que inevitablemente acabará empobreciendo al país sino echar las bases para que realmente fructificaran las virtudes de la república si no fuera una persona tan arrogante le recomendaría al presidente que leyera este libro de su compatriota Osvaldo Estado aprendería sin duda unas cuantas cosas fundamentales muchas gracias buenas noches tengo el honor de comentar el libro dictaduras del siglo XXI del presidente Osvaldo Hurtado y lo voy a hacer desde el punto de vista de la visión continental desde la visión latinoamericana cuando Osvaldo presenta este libro cuando escribe este libro cuando introduce este libro lo hace mostrando la realidad de su país el Ecuador lo hace mostrando toda esa experiencia como académico y como político mostrando el proceso histórico de retroceso de destrozo institucional de violación de los derechos fundamentales de acabose de la democracia que sufre el Ecuador pero al propio tiempo presenta para todos los latinoamericanos y para el mundo la figura de un proceso de un fenómeno que desde hace más de 10 años se viene desarrollando en América Latina y es un fenómeno de alcance continental de trascendencia mundial que lamentablemente ha estado deliberadamente siendo ignorado por los gobiernos democráticos y que ha convertido a nuestro continente en un continente no dividido por la ideología en un continente en el cual no vamos a mirar a los gobiernos ni a los países como gobiernos de derechas y de izquierdas sino que los tenemos que mirar bajo otro eje de contradicción que es el de los gobiernos democráticos y los gobiernos no democráticos de los estados o países que respetan las reglas fundamentales de convivencia civilizada bajo el imperio de la ley como bien describe Osvaldo Hurtado en su libro y los países que no lo hacen donde cualquier individuo a título de caudillista a título de electoral o con el justificativo que él encuentre se cree en la capacidad de ponerse por encima de la ley lo que hace Osvaldo Hurtado en esta obra además de presentar el proceso ecuatoriano que no es un proceso original es un proceso repetitivo de lo que se ha venido en denominar la franquicia al socialismo del siglo XXI que debería más bien llamarse la franquicia del destrozo de la libertad y la democracia en las Américas por eso cuando Osvaldo titula cuando Osvaldo titula su libro en plural dictaduras del siglo XXI le da el verdadero alcance que este texto tiene que es un alcance continental el alcance de decir yo voy a explicar el proceso ecuatoriano pero a través del proceso ecuatoriano voy a mostrar lo que ya pasó en Venezuela lo que ya pasó en Bolivia lo que no pudo pasar en Honduras y lo que puede pasar en cualquier otro estado que se vea agredido y que no sepa democráticamente defender los valores y los principios de la libertad la importancia del libro de Osvaldo es que nos presenta con claridad las dos Américas la América democrática que gracias a Dios es la mayoría una América que la vamos a denominar previsible donde no se cambian las constituciones donde gobernantes y gobernados están sujetos al mandato de la ley donde hay libertad política donde no hay exilio ni presos políticos donde hay una relativa y aceptable independencia del poder judicial que no es utilizado como un instrumento de persecución represión o castigo político en contra de adversarios de empresarios o de simples ciudadanos que no coinciden con la ideología del régimen de turno una América en la cual se sabe cuando se cambia un presidente y se sabe hasta cuando dura un gobernante y una América que como bien describe el autor está caracterizada por la rendición de cuentas de los gobernantes esa América es la América donde podemos mirar México Colombia Chile Uruguay Brasil Perú Panamá países centroamericanos y de la que tenemos que excluir el otro grupo de países con el mal ejemplo de la dictadura castrista de Cuba son Venezuela Bolivia Ecuador en observación Argentina para ver como esos otros países no democráticos entre los que está el país del autor mi país y los países de muchos de ustedes se han convertido en tierra donde reina el autoritarismo que como bien el presidente Hurtado denomina son dictaduras ya del siglo XXI dictaduras civiles y ahí radica otro de los valores de la obra el llamar por su nombre porque hasta ahora había un debate demasiado grande en que si eran gobiernos autoritarios totalitarios pseudo democráticos de ponerle el nombre de dictaduras a estos regímenes que se han apartado en absoluto del mandato de la ley del mandato del respeto a sus constituciones y sobre todo del mandato del respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos los que han leído el libro y cuando ustedes lo hagan van a ver que el desarrollo del libro tiene que ver fundamentalmente con dos principios además de toda la historia y toda la experticia que Osvaldo Hurtado muestra en el desarrollo de la primera parte este libro tiene que ver con el tema de la ley y la justicia tiene que ver de nuevo con que en un estado de derecho no puede haber ningún individuo por encima de la ley cuando eso sucede se termina el estado de derecho y por lo tanto se termina la democracia y pasa a ser una dictadura y hay que llamar las cosas por su nombre cuando la justicia se convierte en un instrumento de opresión en un instrumento de represión para hacer como demuestra el presidente Hurtado en su texto lo que ha hecho el presidente Correa obtener recursos ilegales como el caso del banco Pichincha apoderarse de canales o medios de comunicación privados perseguir periodistas como ha sucedido en el caso del universo apoderarse de recursos y fondos públicos o simplemente apoderarse de la opinión pública a través de la neutralización de los mecanismos de libre expresión y la justicia es el mecanismo para conseguir eso para ratificar eso y para socapar eso hace rato que se terminó la democracia en eso consiste la valentía de la obra que hoy día nos presenta el presidente Osvaldo Hurtado y otra de las cosas que él habla en su libro que es importante recalcar habla de la política de la política pero de una política no vergonzante de una política que empieza demostrando que lo primero que hizo este proyecto transnacional castrista y chavista para apoderarse de las democracias de Venezuela de Ecuador y de Bolivia fue denostar fue atacar fue desprestigiar y terminar con la clase política terminar con los buenos dirigentes políticos de ahí que no me extraña que Osvaldo se haya retirado dos veces de la política y ha vuelto dos veces a ella porque ser político en la América Latina por boca de los asesinos de la democracia se volvió un crimen porque ser político o ejercer la política en América Latina hoy día de la boca de quienes han terminado con la libertad es todavía un pecado porque nuestra juventud no quiere saber de política y porque hablar de política en el Ecuador en Bolivia o en Venezuela sigue siendo además un grave riesgo la gente que está de verdad dispuesta a defender la democracia la libertad o el ejercicio de sus libertades en esos países con el riesgo de terminar presa de terminar muerta o de terminar en el exilio y yo quiero concluir esto esta breve introducción diciendo que ahí está el valor de Osvaldo Hurtado él vive en el Ecuador escribe en el Ecuador y es capaz de poner en este texto las verdades que ahora yo estoy comentando ahí está la valentía de un hombre que retornado gracias a Dios a la política le está mostrando a la juventud no solamente el Ecuador a los líderes civiles empresariales y políticos no solamente el Ecuador sino del hemisferio el camino que hay que seguir para recuperar la democracia y está haciendo un llamado muy intenso pero muy cuidadoso a todos aquellos países democráticos que hasta hoy día conociendo lo que Osvaldo Hurtado ha escrito y denuncia en su libro las dictaduras del siglo XXI hacen de la vista gorda y no quieren poner el dedo en la llaga para no tener conflictos internacionales con el poder de los países del socialismo del siglo XXI por eso yo termino diciendo presidente Hurtado muchas gracias dictaduras del siglo XXI no solamente es un libro continental es un libro histórico y fundacional en el proceso del retorno a la democracia en países como el suyo como el mío como Venezuela y como otros que están afectados por esta calamidad del siglo XXI muchas gracias bueno quisiera 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 primero agradecer a la librería Books and Books por recibirnos por contribuir a la presentación de este libro y por recoger en su seno a tan importantes invitados quisiera también agradecer a Guillermo Lustó a Carlos Alberto Montaner y a Carlos Sánchez por haberse tomado tiempo para leer mi libro y hacer tan generosos comentarios en el libro digo que la democracia más que un concepto es una urdimbre de instituciones creadas para dividir el poder proteger libertades y derechos y garantizar la participación de los ciudadanos en la vida pública pensando de este modo sobre lo que es la democracia me llamó la atención y me preocupó y de manera significativa la aparición primero de Chávez luego de Correa y Morales en la vida pública latinoamericana y de sus países porque todo lo que comenzaron a decir y luego hacer no respondía a lo que la democracia es como una institución al servicio de la libertad al servicio del derecho y al servicio de la participación a través de elecciones y que su único propósito era construir un poder personal que ni siquiera estaba al servicio de un partido sino al servicio exclusivo de un autócrata que se hacía llamar presidente de la república y como no quería y no te podía también por falta de información y tiempo tocar todos todo lo que ocurría en estos países latinoamericanos y como conocía más lo que pasaba en mi patria limité el trabajo al caso del ecuador el libro es entonces un texto con el que he querido contribuir a la reflexión de los ecuatorianos y ojalá de los latinoamericanos primero a que la democracia importa la democracia de siempre la democracia liberal la democracia formal no este remedio de democracia que se practica en Venezuela Ecuador Bolivia y Nicaragua importa porque nos permite participar en la vida pública porque nos protege en derechos y en libertades y porque divide el poder para evitar sus abusos pero no sólo que la democracia importa sino que todas aquellas sociedades que hoy integran el mundo desarrollado y todas aquellas que hoy están saliendo del atraso con una sola excepción son sociedades ortodoxamente democráticas en los términos como los ha descrito Carlos Alberto Montaner y pensando de este modo y sabiendo que la lectura en América Latina no es una práctica cotidiana escribí un libro que creo tiene el único mérito a mi manera de ver de la sencillez está escrito y sistematizado para que pueda leerlo cualquier ciudadano cualquiera sea su nivel cultural no es un libro para académicos es un libro para los ciudadanos para los ciudadanos pobres y ricos para los ciudadanos con cultura universitaria y con cultura escolar para todos aquellos que necesitan ver que detrás de estos regímenes políticos llamados socialismo del siglo 21 se esconden las viejas dictaduras caudilistas latinoamericanas del siglo 19 el fascismo de la primera mitad del siglo 20 el nazismo de la primera mitad del siglo 20 que hizo en Alemania en Italia lo mismo exactamente que han hecho estos gobernantes valiéndose de las instituciones democráticas apoderarse de ellas y transformarlas en dictaduras y pienso no sé si con optimismo que de la misma manera que los dictadores latinoamericanos del siglo 19 hoy son conocidos como tales y los dictadores europeos de la primera mitad del siglo 20 así mismo se les conoce como tales la historia con el paso del tiempo otorgará ese mismo calificativo a los dictadores del siglo 21 muchas gracias el presidente Hurtado tiene un compromiso en televisión dentro de un rato así que tenemos tiempo para algún par de preguntas y después quienes quieran comprar el libro hay que hacer a firmárselos sí señor gracias doctor Hurtado por la oportunidad de hacer la pregunta mi nombre es Gonzalo de Rivera del partido primero de noticia de Venezuela y ahorita tenemos un caudillo que nos están desificando usted tiene otro caudillo que quizás nos desifique la pregunta sería ¿cómo podemos hacer como sociedad democrática como sociedad plurideológica para eliminar o contrarrestar esta convertir en un dios al caudillo y que la maquinaria siga rodando esto empezó con Lenín que lo contiene dentro de una caja de cristal hoy tuvimos el anuncio de que a Chávez nos va a poner dentro de una caja de cristal con un dios igual que Lenín y espero que a Correa nos hiciera lo mismo no sé cuál es la óptica que usted nos haría para detener esta deificación bueno creo que todos tenemos culpa la tiene sin duda la organización de estados americanos que no ha cumplido con lo que manda la carta democrática interamericana incluidos los gobiernos que integran la OEA y su secretario general creo que tenemos culpa los líderes políticos y tienen los partidos políticos democráticos de América Latina que cuando fueron atacados despiadada e injustamente en muchos casos no tuvieron el valor de defender la institución democracia la institución partido y la institución liderazgo democrático con todos sus defectos el bipartidismo venezolano de Copey y acción democrática era más honesto más eficaz y sin duda plenamente democrático cosa que de ninguna manera es ahora el gobierno de Venezuela pero creo también que también creo que también tienen culpa o tenemos la culpa todos los latinoamericanos porque sin ciudadanos no existe democracia sin republicanos como decía Carlos Alberto no puede haber república y desafortunadamente el valor del imperio de la ley el valor de la rendición de cuentas de la división de poder de la independencia de la justicia de los procesos electorales libres no son valores que están en la vida diaria de los latinoamericanos al menos de los países que han caído en manos del socialismo del siglo XXI creo que si lo están en Chile lo están en Costa Rica lo están en Uruguay comienzan a conformarse en el Brasil igual en México pienso que entonces esta es una larga batalla que hay que librar que hay que librar presidente primero me gusta mucho la palabra dictadura porque hace mucho que insisto con que esto responde estrictamente a la definición del diccionario de la Real Academia Española pero mi pregunta es ¿por qué crees que hubo tanta resistencia a utilizar esta palabra y si la resistencia de alguna manera tiene que ver con el no reconocimiento del problema resistencia a qué? a usar la palabra dictadura a usar la palabra dictadura porque dictadura en América Latina estaba asociado a gorras botas fusiles bayonetas tanques de guerra soldados en las calles muertes y yo le decía conversando hoy a Guillermo que estas dictaduras del siglo XXI no matan físicamente a los ciudadanos los matan moralmente mediante campañas de descrédito mediante asesinatos de su reputación sin que los ciudadanos y los líderes políticos puedan defenderse como ha sucedido con varios líderes venezolanos y ha sucedido con líderes bolivianos y líderes y líderes ecuatorianos de manera que tenemos que hacer un esfuerzo hoy para hacerle caer en cuenta a los ciudadanos de que las dictaduras del siglo XXI ni tienen botas ni gorras ni bayonetas son civiles los que acaban con el orden democrático son políticos que hacen discursos sobre la democracia son quienes ofrecen una democracia participativa perfecta son ellos los que dan los golpes de estado porque dan golpes de estado no un gran golpe de estado al estilo de los militares derrocar al presidente de la república y cerrar el congreso nacional no, no, no son mini golpes que van dándolo metódica regularmente hasta que se apoderan completamente del poder y como mantienen el sistema electoral y ese sistema electoral recibe el día de las elecciones inspectores internacionales que dice que los votos han sido bien contados no toman en cuenta que las dictaduras del siglo XXI hacen el fraude electoral antes de las elecciones mediante los mecanismos electorales ad hoc que establecen mediante las limitaciones que tienen los candidatos a presentar sus opiniones y sus discursos mediante el control absoluto de los órganos electorales mediante el uso del poder del estado y de sus recursos económicos para la campaña del presidente de la república bueno todos estos temas yo creo que tenemos que discutirlos tenemos que exponerlos y a la final ganaremos en cuanto los latinoamericanos tengan en cuenta que no solo vale aquello que han dicho los oradores y yo he dicho sino que los países que hoy en América Latina avanzan son los que tienen democracias en el sentido tradicional antiguo del concepto de democracia tienen la democracia liberal de siempre hablo de Chile hablo de Uruguay hablo de Costa Rica y de Brasil recientemente o de Colombia o de Perú o de México son países que largamente van dejando atrás a Venezuela a Ecuador en una entrevista y con eso termino en una entrevista dije que cuando Correa asume la presidencia el Ecuador producía 500 mil barriles diarios de petróleo Colombia igual seis años después Colombia produce un millón de barriles diarios y Ecuador 500 mil yo quisiera comparar la situación que se ha definido como un acceso y han definido estas dictaduras como la parte superficial del acceso pero debajo de todo esto hay un gran gestor o un par de gestores que son los hermanos Castro que curiosamente estos gobernantes y otros gobernantes que se han convertido en genuflexos les han venido agachando la cabeza como sucede recientemente cuando el mismo presidente de Chile le entrega en bandeja de plata el PELAC a la dictadura de Castro pensiera que por favor ampliar un poquito el gobierno bueno tengamos en cuenta tengamos en cuenta que en los años 80 y 90 los políticos democráticos del continente y los partidos democráticos del continente gobernaron en la peor época que vivió América Latina en la segunda mitad del siglo XX las dos décadas perdidas y que estas dictaduras del siglo XXI han gobernado en la mayor época de prosperidad de América Latina en cuanto continente por lo menos en un centenar de años entonces también hay que tener en cuenta que a nosotros nos correspondió administrar la escasez y a ellos la abundancia es muy fácil gobernar en abundancia quisiera a ver si usted puede establecer alguna comparación entre Chávez que ha muerto Chávez pero no ha muerto el chavismo y Juan Domingo Perón que murió Juan Domingo y el peronismo hasta ahora es una plaga y enfermedad crónica que va a terminar con Argentina va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo con Ecuador y Correa que van a conocer Correa como una enfermedad crónica que los va a molestar hasta sus nietos el caso de Juan Domingo Perón es quien más autoridad tiene para hablar del tema es Guillermo pero yo me voy a atrever a decir unas palabras es un caso singular a los caudilismos aquí y Europa no han sobrevivido sus ideas ni han sobrevivido sus políticas y tampoco sus partidos simplemente desaparecieron Perón es una excepción pero Guillermo me decía hoy durante el almuerzo que en efecto era un personaje excepcional no era un personaje común bastante más ilustrado bastante más inteligente que los líderes del socialismo del siglo XXI este tipo de regímenes políticos están muy muy atados muy ligados a la personalidad del martillo que no nunca tiene a su lado alguien que pueda hacerle sombra de manera que una vez que ellos desaparecen y por eso es que todos quieren que sean reelegidos nadie quiere reemplazarlo con el tiempo con el tiempo pierden pierden influencia pierden significación y pierden liderazgo pienso me atrevo a decir que esto ocurrirá con Chávez con Correa y con los demás una pregunta más práctica ¿cuál sería el pronóstico ya que hablamos de la franquicia cubana casquista mientras la franquicia siga viva y parece que continuará y van fortaleciendo también sus lazos con otros países que tienen regímenes similares mientras eso dure van a seguir alimentándose de y bueno una repolimentación con la dictadura del siglo 21 de nuestros países la mayor parte de américa latina en términos de producto interno bruto de población y de territorio es democrática como no lo había sido en toda su historia de eso tenemos también que tener orgullo y conciencia la democracia de siempre está viva y es exitosa en la mayor parte del continente y avanza pienso yo que el socialismo del siglo 21 está en retirada y ha perdido a un líder que con todas sus limitaciones no se le puede negar que tenía carisma que era un demagogo o para decirlo más delicadamente un notable orador una persona una persona con mucho sentido de 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 lenguaje popular ¿no? de del buen humor del buen humor cotidiano y esas personas no 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 se repiten todos los días y además con muchos millones de dólares que no es el caso de los otros líderes del socialismo del siglo 21 la última pregunta en realidad discípulo una mención de usted ¿puede hablar un poco más alto por favor? discípulo con referencia a la parte de la dictadura del socialismo del siglo 21 por ejemplo en el Perú peor que el dictador de los consumidores no hubo igualito o sea exactamente eso es el que de Chávez por ejemplo de Chávez el dictador y el dictador y el dictador y el dictador y el dictador son todas las prácticas de Chávez todas las prácticas de la dictación de la correa completamente derecha y sentó las bases para una economía sólida que es ahora la que hace que el Perú sea próspero entonces yo no relaciono dictadura del siglo 21 con socialismo del siglo 21 porque son dos cosas distintas un dictador es un dictador no importa si es de derecha o de izquierda de acuerdo así es pero en este caso se juntan se junta un modelo político y un modelo económico van unidos es una yunta pero naturalmente existen diversas formas de dictadura esa es la última pregunta el presidente tiene usted una pregunta rápida simplemente quería saber doctor hay otra gente que ha pedido antes la palabra pero no puedo porque se tiene que ir a televisión solamente quiero saber si su libro es accesible en Ecuador o sea en Ecuador puede comprar su libro claro el gobierno ha hecho en este caso lo más inteligente que podía ser lo ha ignorado Correa no ignora leves ataques políticos y este libro es un ataque a fondo lo ha ignorado la consigna en el gobierno es no mencionar el libro ni Correa ni sus ministros ni sus parlamentarios ni los medios de comunicación oficiales porque en el momento en que hacía eso pues obviamente el libro se vendía mucho más pero ha sido un éxito de librería apareció el 22 de noviembre se han vendido 5 mil ejemplares y acaba de aparecer la tercera edición perdón pero el lanzamiento no se ha hecho claro hubo un acto de presentación un acto público de presentación del libro fue comentado en varios medios de comunicación y yo di muchas entrevistas hablando del libro y diciendo cosas parecidas a las que he dicho ustedes pero el gobierno ha optado por ignorar el tema no tenemos más tiempo les ruego que me acompañen a saludar al presidente por último gracias aplausos aplausos gracias aplausos